Fernando, 26 kilómetros al norte de Los Ángeles ¿Vas a matar, amiga? ¿Qué pasó entre tú y ellos? ¿Qué pasó entre Afganistán y los bomberos de Los Ángeles? ¿Qué me dicen? Listo, ya puedes cortar Natalie Metro con el jefe Raymond Gaines del departamento de bomberos de Los Ángeles Estoy piloteando Natalie, necesito que conserves la calma, corazón Bajaremos por ti, ¿ok? Ruétese de lo que pueda Aquí vamos Uno y medio Cuidado, Ray ¿Listos? A lo que vinimos Si el auto cae, igual ella Enganchando Tenemos cinco minutos, no más ¿Qué pasó? Quieta, debo estabilizar el auto, ¿ok? Haga algo, se lo doblé ¡Auto asegurado! ¿Estás bien? ¡Ay, no! ¡Yo vi esta... Recibiendo Esto no aguantará Ven acá ¡Córtala! ¡Jubi, colúmpiate! Sí, esa idea me gusta Un poderoso que movió la isla principal de Japón Dos metros globo cada año El más fuerte registrado aquí En los cinco minutos seguidos La energía que se liberó fue similar Fue cuatro años antes En las costas de Valdivia En el sur de Chile Este duró once minutos Y generó un tsunami de veinte Entonces, eh... Es... Tiene estas cosas ¿No? De planear y preparar Sí, dígame Pero... ...de demarcación Entre dos placas tectónicas Que... Constantemente se muas Diría que no es una cuestión De si pasara Esta vez Jugamos a jalar la cuerda Con un auto ¿Cuánto tardarás? Harrison dijo Que te irás con Black Unos días Sí Creer que ya está en la universidad Ya sé Demasiado pronto, hermano Lorenz, tengo algo que tienes que ver ¿Sí? Y cuatro horas ¿Y dónde está el conivada? A cincuenta y seis kilogramos Mientras siguen los mini temblores Probaremos nuestra teoría Vestigar Sí, pensé que si voy en ella a clases Ya no debo comprar un pase de estacionamiento Arriba de mi cómoda O sobre el guardarropa En la caja de zapatos rosa Ah, no hay problema Pero ya tenemos planes con Daniel Nos vemos mañana Ok Ah, no olvides la llave Ok Presa Hoover Condado Clark Tenemos un patrón, amigo mío Ese fue de 2.2 No es cierto Sí, tendremos un temblor fuerte ¡Aquí tienes que salir de ahí! Detrás de las barreras No, no! No, no! El sur de Nevada fue sacudido por lo que los sismólogos llaman Elton, Elton, Spline y Loughlin También sufrieron daños importantes Apoyo al diseño de que el número de víctimas... Hola, papá ¿Qué tal? Los terremotos pueden aumentar o disminuir su intensidad mientras... Te conozco al fin Es un placer conocerte, qué bonita casa tienes Ah, gracias Y te prometo que te lo voy a compensar Ay, en serio, no te preocupes ¿Estar en tu juego de voleibol? Es una buena idea Así tu mamá podrá traer... Sí, te lo iba a decir en cuanto pudiera contártelo Llámame cuando llegue Bajaré su bici Sí, iba a decírtelo Se decidió apenas Y si quieres... Te voy a firmar los papeles Ah, era un domingo en la tarde Salimos a qué hora? 14.30 ¿Tal Daniel va a llevar a Blake? Yo me hubiera reportado enfermo Ay, qué divertido Blake Hace mude conmigo Debe parecer un paso enorme Pero no cambia... Sí, gracias Bisonte de San Francisco, ¿no lo crees? The Gate Encantador Más fuerte, alto Y ya está vendido el 80% Pero estoy nervioso Susan puede ser... Sobreprotectora San Francisco ¿Me esperas aquí? Sí, estaré bien ¿Qué tal? Necesito distracción, de hecho ¿Sí? Le voy a decir que no se encuentra No, espera ¿Quiere una copia? No tiene que hacer esto Sí, tengo que Ya se esperaba lo que pasó en Nevada Porque no sabíamos que hubiera fallas San Francisco Dijo que los terremotos Algún día podrían ser predecibles Por los científicos ¿Tiene un segundo? Sí, lo siento Disculpen 25 con los saltos más grandes En San Francisco Significa 20 puntos más altos No, un momento Un momento Un momento Metamos una línea Del fondo de San Andrés Hasta el Al Y la geología dice Que los eventos de deformación Mal, sí ¿Y qué tal si...? No ¿Qué tal si fue...? ¿Está diciendo que cree Que toda la falla de San Andrés Se puede activar? Más que puedas Soy un poco descuidado Gracias No, Juan Blake Soy Ben Ben Taylor Es mi nombre ¿Vienes a verlo? Ah, no, ya Ah, que es el jefe Para el que trabajaría ¿Y entonces...? Aquí es a donde Tienes que venir Hermosa Pues gracias Oli ¿Qué? No me hagas quedar mal ¿Ok? Se los pides Estarás llorando Yo... Señor Taylor Suerte Gracias ¿Y tú...? Iremos directamente Excelente Papás iban de crucero Él y yo haríamos algo aquí Después de su entrevista Qué gusto conocerte por fin Igualmente Isa, yo las atenderé ¿Les digo nuestros platillos? Me encantaría, por favor Tengo entendido Que estuviste casada ¿Verdad? Ah Sí, porque no somos Más directas Oh, no fue mi intención Sí Ah, oye Camino a mantenimiento Antes de decirte que Me disculpes Por cómo reaccioné ayer No, Ray Mire ¿Y Blake qué opina? Bueno Ella quisiera que estuviéramos ¿Dónde estás? En el Take West Fuerte Tranquila Caltech debe ser el lugar más seguro En este momento Bien Ya terminé Ok Conocerte Bye Oh Y Casi lo Coméntale a Ben Que hablaré bien de él Ya quiero cumplir, Ben ¿Dónde está aquí? Tú traes ¡Hazlo, hazlo, hazlo! ¡Arto! Blake Sí, murió Blake Pero mis piernas se atoraron Ok 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 Piensa Volveron No, por favor No quiero estar aquí sola ¡Daniel! ¡No pares! ¡Oiga! ¡Hay una chica atrapada en un auto! ¡Dónde! ¡En el estacionamiento! Dios ¡No se detengan! ¡Sigan avanzando! ¡Señor Riddick! ¡Señor Riddick! ¡Señor Riddick! ¡Poosan! ¡Eroposan! ¡Poosan! ¡Poosan! ¡No! 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 Escúchenme ¡Viene un helicóptero de rescate! ¡No! ¡Nesca! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Viene un helicóptero de rescate! ¡Por aquí! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué es esto? ¡Gray! Emma, ¿estás herida? ¡Enseguida! ¿Ok? ¡Auxilio! ¡Que alguien me ayude! ¡No sé dónde está Daniel! Estoy en la limusina en el estacionamiento. Perdí la señal del celular. Dudo que el peso... ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Blake! ¡Blake! ¡Holi! ¡Hay que levantar la viga para quitarle el peso de las piernas! ¿Sí? ¡Empuja! ¡Usa todas tus fuerzas! ¡Holi! ¡Ven! ¡No! ¡No! ¡No creas que te vamos a dejar aquí! ¡Ok! ¡Ok! ¡Sube! ¡Ven! ¡Ven! ¿Estás bien? Gracias. A los dos. ¡Ven aquí! ¡Sí! ¡Ven! ¡Ven acá! ¡Ven! ¡No puedo creer que Daniel se hubiera larga! Tengo que llamar a mis padres y decirles que todo está bien. Los alumnos comercios. Mi libro lo tiene todos. Acabado. ¿Qué sucede? Es igual o mayor. No logro disminuir las... Todos los datos de todas las estaciones de monitoreo que funcionen en la falla y bájalas ahora. ¡Vengan! ¡Los necesito a todos! ¿Pero qué quiere hacer? Sacarlos. ¡Vidas hackeando medios de comunicación! Ah, sí. ¡Vengan por aquí! Disco de botones. ¿Cómo sabes tanto? Mi padre. Bien. Buscaré la línea. Blake. ¿Blake? ¿Mamá? ¿Cómo? Le dijo a un guardia de seguridad dónde estaba. ¿Él la abandonó? Vamos a buscarte, hija. Dinos dónde estás. En la madera pesadilla. Ve a un lugar que esté más alto. Es más seguro y es donde... Dina. Exacto. No quiero que pares en ningún lado. Te vamos a ver justo ahí. Luego te explico eso, hija. Sigo. ¿Abandonaste a mi hija? Si no has muerto. Bueno, tenemos que irnos. Papá. ¡Dios, nuevamente! ¡Que a un lago! ¡Que a un lago! ¡Que a un lago! ¡Que a un lago! Oye. ¡Qué ironía! Que estemos de vuelta. ¡Ah! Voy a aterrizar autorotando. ¿Auto qué? ¿Qué? ¡Sugétate! ¡De aterrizar! ¡No! Hay que salir, dame enriquecer un auto Entra, entra, entra Otro día Las torres de celular se cayeron como casi toda la electricidad de la ciudad Así como en el resto del estado Me conecté Sí Tenemos una señal en vivo desde Los Ángeles Serena Johnson está en vivo Él y su compañero investigador Kim Park desarrollaron un modelo Ok, en términos de sismología Lo que experimentamos Provocó graves daños de aquí hasta San Francisco Sí, el terremoto que sintieron No ha terminado Y no estoy hablando de las réplicas En San Francisco Estén sucediendo aquí en California La población de San Francisco Que tienen que irse Y tienen que irse ahora Venderá de ello Y nunca piensas a diario Seguimos adelante No, no seguimos ¿Ves? Esto es lo más que te he sacado desde que murió Porque yo jamás te culpé Emma, no quiero hablar de esto Ya no importa Ella no Este es el punto Esto Por esto no me... ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¿Qué es esto? ¿Esto iba a pasar? Casi cometemos la misma equivocación Pero se rompió el eje cuando salió La 198 podría seguir abierta Por el puente Gracias, nos están salvando ¿Seguros que no quieren volar a algún lado? No Cargaré combustible en unos minutos ¿Está todo bien? Rafting ese día Rey Lo sé A veces no me puedo sacar Salvarla Porque ya no era como antes Y como era Debí decirte todo La forma en que esto terminó ¿Sí? Si tú no salvaste a nuestra hija No podía No sabes cuánto la extraño Vamos por nuestra hija Más hasta la avenida Lombard Y esa lleva a la torre Coy Ah, no Un lado de Navidad del año anterior Yo Oigan Miren esto ¿Qué? ¿Qué haces? Sí Ok Podemos escucharlo y saber qué ocurre Muy bien Wow ¿De qué hablas? No es cierto Ve ¿Acaso lo tenemos? Es Nob Hill Es el punto más alto de aquí Al otro lado Lex Seríamos los únicos Que se dirigen hacia allá Papi Sé que crees Que esto es una locura Pero tienes que creerme Que llegará Ven Yo creo que hay que continuar Correcto Correcto Toda la ciudad está evacuando Hay un problema ¿Dónde aterrizarás? No hay dónde No en esta ciudad Es una broma ¿Verdad? ¿Y? ¿Y? Saltaremos sobre el estadio Pacífico Cuando se quede sin gasolina Ya entendí ¿Qué voy a hacer? ¡Zem! ¡Ruah! 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 Hacía mucho que no llegábamos a segunda base Todos los medios San Francisco comenzó el procedimiento de Eva Lo importante que deben saber es que las acudidas No han terminado Y no estoy hablando ¿Cree que sea este? Justo ahora quiero estar aquí Aquí va a pasar Rico o acaudalado Es una contracción de la palabra nobleza Allí no es seguro Vayan al costado del estadio Al costado del estadio Vayan hacia allá Vayan al costado del estadio Vayan No se detengan ¿Todos están bien? Emma ¿Estás bien? Sí Cúbrete en una escuadra resistente Y protégete Por ahí ¿Pero cómo cruzamos por aquí? No, no Hay que rodear ¡Ven! ¡Ven! Hay que subir la colina Sí Ok Ok Nueves Lleva un rato ardiendo Ya no debe estar ahí Hay que irnos Cuando el agua se ve así es un tsunami Tenemos que salir de la bahía Esperen, esperen Déjenme descansar un segundo Alerta de tsunami para las áreas costeras del norte Y el centro de California ¿Ready? Ahí está ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué es ese ruido? Debemos subir. El agua está subiendo. Tenemos que ir. Qué espantoso. Es muy lista. Sabe que tiene que ir. Molly, quiero que busques algo que podamos usar. Ahora. ¿Qué? Gracias. No, y agua. ¿Qué? ¿Qué? No, no, no. ¡Ey! Acá hay unas personas. ¿En serio? ¿En serio? ¿Esos son mis padres? ¡Aquí! Vamos a necesitar combustible. Tenemos como una hora, máximo hora y media. ¿No? 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 ¡No! ¡No! ¡Olly! ¡Oli! ¡Dentengo! ¡Quédate aquí, Oli! ¡Rápido, Oli, corre! No, 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 no puedo. Emma, la voy. ¡Sacar, ¿ok? ¡Te voy a sacar! ¡Hija, resiste! ¡Resiste! Ben, no quiero que se muera Blaine. No te muevas. ¡Ben! ¡Oh, Dios! Tranquila. Por favor, dile a mamá que también la hago. No te des porvencilable. Ni. ¡No! ¡No! ¡Oh, Dios! ¡Lik! Por favor, respira, Lik. No puedes ir. ¡A un lado! ¡Aléjense del cristal! ¡Suba! ¡Despierta, cielo, por favor! ¡Aléjense! Por favor, despierta. Rey. No, mi amor. No te voy a perder, amor. ¡Lik! 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 ¡Vaya! ¡Sí! ¡Lik! 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 Necesito que conserves la calma, corazón. Bajaremos por ti. ¿Ok? Ruéjese de lo que pueda. Aquí vamos. Uno y medio. ¡Cuidado Rey! Listos. A lo que vinimos. Si el auto cae, igual ella. ¡Encanchando! Tenemos cinco minutos, no más ¿Qué pasó? Quieta, debo estabilizar el auto, ¿ok? Haga algo, se lo explico Auto asegurado ¿Estás bien? ¡Ay, no! ¡Yo vi esta! Recibiendo ¡Esto no aguantará! ¡Ven acá! ¡Córtala! ¡Jubi, colúmpiate! Sí, esa idea me gusta Un poderoso que movió la isla principal de Japón Dos metros globo cada año El más fuerte registrado aquí Sembló cinco minutos seguidos La energía que se liberó fue similar Fue cuatro años antes En las costas de Valdivia En el sur de Chile Este duró once minutos Y generó un tsunami de veinte Entonces, eh Es Tiene estas cosas ¿No? De planear y prepararlo Sí, dígame Pero Un día de demarcación entre dos placas tectónicas Que constantemente se mueran Más Diría que no es una cuestión de si pasará Esta vez Jugamos a jalar la cuerda con un auto ¿Cuánto tardarás? Harrison dijo que te irás con Black unos días Sí Creer que ya está en la universidad Ya sé Demasiado pronto, hermano Lorenz, tengo algo que tienes que ver ¿Sí? Y cuatro horas ¿Y dónde es Falco Neivada? A cincuenta y seis kilogramos Mientras siguen los mini temblores Probaremos nuestra teoría ¿Ves diga? Sí, pensé que si voy en ella a clases Ya no debo comprar un pase de estacionamiento ¿Arriba de mi cómoda O sobre el guardarropa en la caja de zapatos rosa? Ah, no hay problema Ah, pero ya tenemos planes con Daniel Nos vemos mañana Ok Ah, no olvides la llave Ok Presa Hoover Condado Clark Tenemos un patrón, amigo mío Ese fue de 2.2 No es cierto Sí, tendremos un temblor fuerte ¡Aquí tienes que salir de ahí! ¡Ditrás de las barreras! ¡Ditrás de las barreras! ¡Ditrás de los 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 de El sur de Nevada fue sacudido por lo que los sismólogos llaman Elton Splite y Loughlin También sufrieron daños importantes Apoyo al DCN Hola, pa ¿Qué tal? Te conozco al fin Es un placer conocerte, qué bonita casa tienes Ah, gracias Y te prometo que te lo voy a compensar Ay, en serio, no te preocupes ¿Estar en tu juego de voleibol? Es una buena idea Así tu mamá podrá traerte Sí, te lo iba a decir en cuanto pudiera contártelo Llámame cuando llegue Bajaré su bici Sí, iba a decírtelo Se decidió apenas Y si quieres que... Te voy a firmar los papeles Ah, era un domingo en la tarde Salimos a qué hora Catorce treinta ¿Tal Daniel va a llevar a Blake? Yo me hubiera reportado enfermo Ay, qué divertido Blake Hace mude conmigo Debe parecer un paso enorme Pero no cambia... Sí, gracias Bisonte de San Francisco ¿No lo crees? De Gate Encantador Más fuerte, alto Y ya está vendido el 80% Pero estoy nervioso Susan puede ser... Sobreprotectora San Francisco ¿Me esperas aquí? Sí, estaré bien ¿Qué tal? Necesito distracción, de hecho ¿Sí? Le voy a decir que no se encuentran No, espera ¿Quiere una copia? No tiene que hacer esto Sí, tengo que Ya se esperaba lo que pasó en Nevada Porque no sabíamos que hubiera fallas en... Dijo que los terremotos Algún día podrían ser predecibles por los científicos ¿Tiene un segundo? Sí, lo siento Disculpen 25 con los saltos más grandes en San Francisco Significa 20 puntos más altos No, un momento, un momento, un momento Necesitamos una línea Del fondo de San Andrés hasta la... Y la geología dice Que los eventos de deformación mal Sí ¿Y qué tal si...? No, ¿qué tal si fue...? ¿Está diciendo que cree que toda la falla de San Andrés se puede activar? Más que puedas Soy un poco descuidado Gracias No, Juan Blake Soy Ben Ben Taylor Es mi nombre ¿Vienes a verlo? Ah, no, ya... Ah, que... Es el jefe Para el que trabajaría ¿Y entonces...? Dicto, aquí es a donde... Tienes que venir Hermosa Pues gracias Oye, ¿qué...? No me hagas quedar mal, ¿ok? No se los pides, estarás llorando Ah, yo... Señor Taylor Suerte Gracias ¿Y tú...? Iremos directamente Excelente Papás iban de crucero Decirte que me disculpes por cómo reaccioné ayer No, Ray, mire... ¿Y Blake qué opina? Bueno, ella quisiera que estuviéramos... Blake... ¿Dónde estás? En el... Fuerte Tranquila Caltech debe ser el lugar más seguro en este momento Bien Ya terminé Ok Conocerte Bye Oh, y... Casi lo... Coméntale a Ben Que hablaré bien de él Ya quiero cumplir, Ben ¿Qué? ¡Hazlo, hazlo, hazlo! ¡No! 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 ¿Lake? ¡Lake! Pero mis piernas se atoraron. ¿Ok? Ok. Ok. Piensa. ¡Volver! ¡No, por favor! ¡No quiero estar aquí sola! ¡Daniel! ¡No pares! ¡No pares! ¡Oiga! ¡Aquí la chica! ¡Atrapada en un auto! ¡¿Dónde? ¡En el estacionamiento! Dios. ¡No se detengan! ¡Sigan avanzando! ¡Señor Riddick! ¡Qué impresión! ¡Sultan! ¡Empra! ¡Sultan! ¡Sultan! ¡No! ¡No! ¡Escúchenme! ¡Viene un helicóptero de rescate! ¡No! ¡Escúchenme! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Venga! ¡No! ¡Viene un helicóptero de rescate! ¡Viene un helicóptero de rescate! Rick ¡Ay, no! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Auxilio! ¡Que alguien me ayude! ¡No sé dónde está Daniel! ¡Estoy en la limusina en el estacionamiento! Perdí la señal del celular. ¿Dudo que el pez... ¿Qué vas a hacer? ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Blink! ¡Holi! ¡Hay que levantar la viga para quitarle el peso de las piernas! ¿Sí? ¡Empuja! ¡Usa todas tus fuerzas! ¡Holi! ¡Ven! ¡No! ¡No! ¡Te... Me creas que te vamos a dejar aquí! ¡Ok! ¡Ah! ¡Ok! ¡Ok! ¡Sube! ¿Estás bien? Gracias. ¡A los dos! ¡De aquí! ¡Sí! ¡Fue acá! ¡Fue acá! ¡Fue acá! ¡Fue acá! No puedo creer que Daniel se hubiera larga. Tengo que llamar a mis padres y decirles que todo está bien. No se lo... Comercios. Mi libro lo tiene todo. ¡Fue acá! Acabado. ¿Qué sucede? Es igual o mayor. No logró disminuir las... ...los datos de todas las estaciones de monitoreo que funcionen en la falla y bájalas ahora. ¡Vengan! ¡Los necesito a todos! ¿Pero qué quiere hacer? ¡Sacarlos! ¡Vidas hackeando medios de comunicación! ¡Ah, sí! ¡Vengan por aquí! Disco de botones. ¿Cómo sabes tanto? Mi padre. Bien. Buscaré la línea. Blake. ¿Blake? ¿Mamá? ¿Cómo? Le dijo a un guardia de seguridad dónde estaba. ¿Él la abandonó? Vamos a buscarte, hija. Dinos dónde estás. En... ...era pesadilla. Ve a un lugar que esté más alto. Es más seguro y es donde... Dina. Exacto. No quiero que pares en ningún lado. Te vamos a ver justo ahí. Luego te explico eso, hija. Digo. ¿Abandonaste a mi hija? Si no has muerto. Bueno, tenemos que irnos. Papá. ¡Dinocente! 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 ¿Qué te pasa? Oye... Qué ironía. Que estemos de vuelta. ¡Dinocente! Voy a aterrizar autorotando ¿Auto qué? Sujétate Voy a aterrizar Hay que salir, dame requiere un auto Entra, entra, entra Otro día Las torres de celular se cayeron como casi toda la electricidad de la ciudad Así como en el resto del estado Me conecté Tenemos una señal en vivo desde Los Ángeles Serena Johnson está en vivo Él y su compañero investigador, Kim Park, desarrollaron un modelo Ok, en términos de sismología, lo que experimentamos se llama Provocó graves daños de aquí hasta San Francisco Sí, el terremoto que sintieron no ha terminado Y no estoy hablando de las réplicas En San Francisco estén sucediendo aquí en California La población de San Francisco que tienen que irse Y tienen que irse a ordener a de ello Ros Las réplicas siguen sacudiendo toda la zona Y nunca piensas a diario Seguimos adelante No, no seguimos ¿Ves? Esto es lo más que te he sacado desde que murió Porque yo jamás te culpé Emma, no quiero hablar de esto Ya no importa Ella no Este es el punto Esto Por esto no me... ¡Cuidado! ¡Pártate, carnal! ¡Pártate, carnal! ¡Pártate, carnal! ¡Pártate, carnal! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Esto iba a pasar? Casi cometemos la misma equivocación Pero se rompió el eje cuando salió La 198 podría seguir abierta por el puente Gracias, nos están salvando ¿Seguros que no quieren volar a algún lado? No Cargaré combustible en unos minutos ¿Está todo bien? ¿Rafting ese día? Ray Lo sé A veces no me puedo sacar a salvarla Porque ya no era como antes Y como era Debí decirte todo La forma en que esto terminó, ¿sí? Si tú no salvaste a nuestra hija No podía No sabes cuánto la extraño Vamos por nuestra hija Más hasta la avenida Lombard Y esa lleva a la Torre Coy Ah, no Un nodo de Navidad del año anterior Yo Oigan Miren esto ¿Qué? ¿Qué haces? ¿Sí? Ok Podemos escucharlo y saber qué ocurre Muy bien Guau ¿De qué hablas? No es cierto Ve ¿Acaso lo tenemos? Es Nob Hill Es el punto más alto de aquí, al otro lado Blake, seríamos los únicos que se dirigen hacia allá Papi, ¿qué crees? Que esto es una locura Pero tienes que creerme que llegará Ven Yo creo que hay que continuar Correcto Toda la ciudad está evacuando Hay un problema ¿Dónde aterrizarás? No hay dónde No en esta ciudad Es una broma, ¿verdad? ¿Y? Y saltaremos sobre el Estadio Haití Pacífico Cuando se quede sin gasolina Ya entendí ¿Qué voy a hacer? ¡Seg! Hacía mucho que no llegábamos a segunda base Todos los medios San Francisco comenzó el procedimiento de Eva Lo importante que deben saber es que las sacudidas no han terminado Y no estoy hablando ¿Cree que sea este? Justo ahora quiero estar aquí ¡Aquí va a pasar por! Rico o acaudalado Es una contracción de la palabra nobleza ¡Aquí va a pasar por! ¡Te ayudo a alguien! Allí no es seguro. Vayan al costado del estadio. Al costado del estadio. Ahora, Dios. Vayan hacia allá. Vayan. Vayan al costado del estadio. Vayan. ¡No se detengan! ¡Ven aquí, Rey! Estarás bien. Sí, estarás bien. Mira. ¿Todos están bien? Emma, ¿estás bien? Sí. Cúbrete en una escuadra resistente y protégete. ¿Por ahí? ¿Pero cómo cruzamos por aquí? No, no. Hay que rodear. No. No. ¡Ven! ¡Ven! Hay que subir la colina. Sí. Ok. jueves. Llevo un rato ardiendo Ya no debe estar ahí Hay que irnos Cuando el agua se ve así es un tsunami Tenemos que salir de la bahía Esperen, esperen Déjenme descansar un segundo Alerta de tsunami para las áreas costeras del norte Y el centro de California ¿Estás listo? Ahí está Alerta de tsunami para las áreas costeras del norte ¿Qué es ese ruido? Debemos subir El agua está subiendo Qué espantoso Es muy lista Sabe que tiene que ir Moli, quiero que busques algo que podamos usar Ahora ¿Qué? ¿Qué? Gracias No hay agua ¡Ey! Acá hay unas personas ¿En serio? ¿En serio? ¡Esos son mis padres! Vamos a necesitar combustible Tenemos como una hora Máximo hora y media ¿En serio? No hayienie ¿En serio? ¿Qué es eso? ¿En serio? ¿En serio? Quédate aquí, Oli. Rápido, Oli, corre. No, no, no. No, no puedo. Emma, la voy a... Sacar, ¿ok? Te voy a sacar. Hija, resiste, resiste. Ven, no quiero que se muera, Blake. No te muevas. Tranquila. Papá, por favor, dile a mamá que también la hago. No crees por vencidable. No crees por vencidable. ¡No crees por vencidable! ¡No crees por vencidib molecules! ¡No crees por vencidables! Por favor, respira, Blake. No puede ser. ¡A un lado! ¡Aléjense del cristal! ¡Suba! Despierta, cielo, por favor. ¡Hay que irnos! Por favor, despierta. Rey. ¡No, mi amor! No te voy a perder, también. ¡Len! ¡Len! ¡Mira! ¡Sí! ¡No, mi amor! ¡No, mi amor! Abrazaron a oscuras cuando la electricidad se fue. Los sismólogos vigilarán de cerca por todo el planeta. Las autoridades de San Francisco le atribuyen una tremenda cantidad de... ...han sido movilizados con ayuda de los miles de voluntarios. San Francisco saldrá adelante unido. Bolly, ven. Gracias. Jóvenes, queremos darles las gracias por ayudar a Blake. Sí. Entonces, ¿ahora qué?